Por primera vez, el reconocido programa El Minuto de Dios en más de 60 años de historia le cedió su corto espacio a una líder social amenazada. Este jueves, un minuto antes de las 7 de la noche, la líder social Amparo Tolosa fue la protagonista de una inédita e histórica aparición en El Minuto de Dios, el programa de televisión más antiguo de Colombia. Tengo el gusto de presentar a Amparo Tolosa Campuzano, líder social en el sur del departamento de Bolívar. Amparo estuvo acompañada por Daniel Samper, el periodista que ha liderado el movimiento Un Líder en mi Lugar. Soy mujer víctima del conflicto armado y trabajo con las poblaciones más humildes, en especial con los campesinos y campesinas que necesitan la tenencia de la tierra. Hemos logrado la caracterización de predios en algunos municipios del sur del departamento de Bolívar. Trabajamos por la defensa del medio ambiente, contra la minería ilegal, la tala de árboles y la contaminación. Según las denuncias que reposan, muchas de ellas en el plan de acción oportuna del gobierno, las amenazas a líderes sociales se están dando en medio de una ola de violencia y asesinatos que han cobrado la vida de centenares de colombianos. Nuestra región es rica en recursos naturales. Nosotros los líderes y lideresas sociales estamos para protegerlo y eso nos ha traído amenaza. Los líderes sociales estamos en riesgo. Exigimos garantía en los territorios y protección. Según la Defensoría del Pueblo, que ha lanzado varias alertas tempranas, hay más de 980 líderes sociales amenazados de muerte. La mitad son mujeres. También hay una preocupante cifra de esta entidad, la cual estima que del 1 de enero de 2016 al 28 de febrero de 2019, al menos 462 líderes fueron asesinados.